Vestidos de rojo y cual si fueran santas modernos, bomberos del municipio de Guadalajara salieron la noche de este sábado a repartir sonrisas y alegrías a las calles de la ciudad a través del programa bomberos iluminando la navidad en donde recorrieron varias colonias vulnerables del municipio repartiendo algunas prendas abrigadoras, dulces y juguetes a los niños que se acercaban rápidamente al ver como un camión de bomberos iluminado con luces de colores y una nariz roja al frente repartía regalos en las calles los cuales pudieron ser testigos de cómo esos pequeños rostros se iluminaban al ver el camión de emergencia simulando ser un reno. Estamos realizando un recorrido que se llama hoy, el día de hoy se llama bomberos ilumina la navidad entregando en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara dulces, cobijas, juguetes, hoy recorrimos la colonia del fresno, la colonia del ferrocarril, san juan de dios y el parque, la colonia analco. El recorrido finalizó en el jardín analco en donde decenas de infantes acudieron al escuchar la sirena del camión donde se tomaron fotos arriba de la unidad y con los elementos llevándose así un alegre recuerdo de la navidad. Algunos de los vecinos de la zona al ver el noble gesto de los tragahumos les brindaron alimento por lo que sirvió una verdadera posada moderna. Deporto Juan Carlos Magno Water mintil de Cotecutter Dónde está el reto del hit seniors 거�iona Exclus Ven ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.